No vendía empanadas, vendía papas, vendí periódicos, loterías, lo que le dicen el chance. Vendí el chance, me montaba en los buses a vender bolitas. En la vida quiero superarme, quiero tener otro estilo de vida, pero no significa dejar al lado mi producto, porque gracias a Dios con él es que yo he podido salir adelante. Otro de mis sueños es terminar de estudiar mi carrera, contaduría pública, la cual dejé desafortunadamente en cuarto semestre, por lo que no tenía factor moneda. El booty es un personaje, es una caja de sorpresas. Yo puedo hacer cualquier clase de show, a donde sea, con las cosas que sea, porque yo nací para él. Ese que no le gustó, que yo tocara bollera, oye, sabor, es lo que dice mi voz. José Gaviria, y lo repito a donde quiera, goza mamita. Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el booty andaba a tu modo. Y de repente llegué, y sin tirarme las de fielas, y le resultó al revés, porque yo tocó bollera, oye. Y con humildad las palmas, con mi sencillez, con facilidad, y el mensaje aquel. Pa'lante qué, yo sé que no le gustó, que yo tocara bollera. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. ¡Ay, ey! Que sea de su completo agrado. Hola, Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Este fue el acto? Ese, y si tú me dices, necesito más, yo te doy más. Bueno, Alberto, si este fue el acto, entonces hablemos un poco de ti. Eres... Hago como 20% o 20% en el municipio de Malambo. ¿Y qué vendes? Butifarras. Son reales. ¡Oh, wow! Míralas, son reales. ¡Oh! Hago como sonido de los animales. ¿Sonidos de animales? Sí, sonidos de animales. Como... ¡Ah! ¿Y cómo te va con esa venta de butifarras? ¿Qué tal está el negocio? Pues, te digo, excelente, bien. Desde hace unos años acá, del 2002 hacia acá, cuando yo fusioné mi talento con la forma de vender butifarras, he logrado salir a... ¿Se dispararon las ventas o qué? Sí, o sea, yo dije, vamos a crear la forma de que el cliente, al tiempo que compre la butifarra, que por sí es deliciosa. ¿Tú la preparas? Sí. Es divino. ¡Qué pilera! Y, aparte de eso, yo digo, pero le falta algo. Entonces, yo dije, vamos a crear una manera de vender butifarras para que los clientes se deleiten el paladar y, al tiempo, deleiten con el talento. Me encanta el colombiano rebuscador, que eso está buenísimo. La idea muy divertida, seguro, en el puesto o en el lugar donde te paras, vas a atraer muchísimos clientes. Yo me estoy imaginando un acto divino contigo. Yo también, como unos bailarines disfrazados, no sé, uno de morcilla, otro de chorizo. Y te digo algo, tengo más que ofrecer. Tiene una voz linda, eres bueno, además eres tan lindo como persona, muy encantador. Y rítmico, es que es importante en el municipio. Yo voy a dar un, sí. Sabes que me encanta gente como tú, que le da a uno pie para imaginar. No solo para soñar cosas lindas, sino para imaginarse actos distintos. Es que yo ya, te lo juro, veo seis, siete hombres detrás de ti, mujeres bailando a tu lado. Y todo alrededor de la percusión, alrededor de lo que tú sabes hacer. Y por eso, te voy a dar otro sí. Gracias. Gracias a Dios primeramente. Y he cumplido uno de mis tantos sueños, que era conocer a Alejandra Escarate. ¿En serio? ¡Ya la vi! ¡Ay, gracias! De por sí cuando pasó ahora al lado mío, yo dije, ya la vi, ya estoy feliz. ¡Ay, no seas tan bonito! Muchas gracias. De nada, mamá. No, verdad. Bueno, entonces nos vemos en la segunda ronda. Sí, yo también te voy a dar un sí. No por una voz linda, que es un acto particular. Y bueno, pues podemos hacer una fritanga bailable, a ver qué pasa. Y tenemos putifarra para largo rato, de verdad que sí. Que estén muy bien, gracias. 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 No, no. ¡Mucho! Coordinación de la Paz. Y, para mí, ya placeseted por la Paz.